¿Qué pasó mi niño, mi niña? Nos encontramos aquí en el habitáculo del Compa Roche en el cual nos reunimos todos los cuantos de la muerte incluyendo el show panique que está en la cámara en los instrumentos, aquí lo tenemos El día de hoy nos vamos a aventar un estudiambre un estudiambre pues improvisado vimos y compramos rebanadas de piña coco rallado y queso crema no te estés riendo, ahorita que te lo comas quiero que te estés riendo también gasté 100 pesos ahorita vamos a ver wey es un frego de dinero para un estudiante eso wey no, pero es postre wey, cada cuanto comen postre lo de estudiambre, nunca si comen, pero pues no gastan más de 100 pesos y aparte va a alcanzar como para 1, 2, 3, 4, 5 yo pienso que es un buen número lo vamos a hacer en modo en modo pobletón una charola y hasta el fondo te ayuda lo vamos a hacer el proceso de remodelación en transición ahorita está cambiando está metiéndose apenas en la casa esta ya ven que compró y pues como está ambientado vinimos a grabar se grabó una comparativa ahí de Miguel Arts de carne del Costco y un rollo acá y yo sabía yo estaba enterado y dije postrecitos porque no ahorita vas a ver ese sabor que tiene ahorita vas a ver bachate wey el primer paso wey es abrir la piña de albíbal hay así sin temor al éxito ah tú no tienes miedo no, 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 no yo menos ah pues sale yo la mano ya me lavé a ti que te importa la vamos a meter en este refractario y la vamos a amoler que tirona la no tenemos licuadora no tenemos licuadora no tenemos licuadora no tenemos licuadora nos la vamos a tener que aventar así a manoplas está bueno el molcaquete ese ey ey estudiambre el molcaquete esa ey ey es estudiambre es estudiambre si llega ese circo ahorita vas a ver ey ey que trae pues mamacachima mamacachima qué pasó wey está en un escándalo estamos haciendo es que el molcaquete no le ayuda se lo que a mi ponte de hoy no no porque le tengo que triturar pues ese si es estudiambre compa es que es que tenemos que poner las herramientas a como ellos la van a utilizar de hecho te preste el set yo aquí en la casa tengo el estudiambre perfecto también está también está allá no ocupo de hacer nada wey es que está en transición pues vale si me explico si si claro que te vas a ver wey es más no lo voy a amoler bien 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 quiero que si eres bien bélico el postre ese que te vas a ver sale que te vas a ver me vas a sentir en la playa ay a ver acuérdate de mi va a tener una memoria acerca de mi persona ah te vas a acordar de mi eh niño te voy a decir una cosa debe de invitarme a un estudiambre tu wey hay que hacer otro hay que hacer otro hay que hacer otro recuerda cuando hicimos el pastel si el pastel de melico lo subí si lo subí si lo subí lo subí dos años después cual uno que esta pasando que esta pasando ¿Cómo le vas a subir en el 2027? No, no, ya lo hemos cambiado Estar asando la carnita allá afuera Oiga, ¿qué estará pasando ahorita en estos momentos Que el niño subió el video en 2025? ¿Qué será en nuestra vida en estos momentos? Otra pandemia pasó Ya ni siquiera hacemos YouTube Y ahorita ya estamos diseñadores otra vez En la copia Se regresó el cangrejo Dale pues, vamos, continúa con esa madre porque está cabrón Como pueden observar, ya tenemos aquí medio circo Vamos más o menos a la papilla Sí, sí Oye, ¿cómo lo hace a la jefa cuando no tiene licuador y eso? Con la mano Sí Con la mano pero limpia Me acaba de dar una idea Sí, sí, sí Mira No, falta que me lo demonetice YouTube por falta de higiene de esta madre No creo que se pongan los moños No, no, no Demonetizan cualquier cosita No, no lo creo capaz, padrino No No, no, no Sígueme, sígueme, sígueme el video Que puede que se demonetice una rodera Oye, oye, oye Chavo, chavo Oye, oye, oye El piquete, el piquete, el piquete mosco, el piquete mosco ¿Qué, el pico mosco? Se afectó, pues Sí, 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 sí Se pico y lo afectó Se pone amarillo el video Es que la vean Se picaste y te afectó ¿Qué es eso? ¿Es piña? ¿Es piña? ¿Te gusta? ¿Quieres? Carina asada, carina asada Ya parece zombie chaitón Estoy muy cansado, wey Andamos desde la mañana grabando Ahorita te voy a despertar con este postre A recuerdo Pero venga bien, Deli Va a quedar más delicioso que tú Donal, por la hora Ay, a ver cómo la ves con el Donkey Kong Donkey Kong La verga ¿Está amable el afuado ese? Lo es Donkey Kong De botas ¿De botas? Mi bota, pues Es mi bota Hijo de su puta madre, wey Ay, ¿qué corto? En este momento decidí hacer este pinche postre, wey Está bien difícil, wey ¿Por qué? Molé, wey, pues ¿Y qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Eña colada, wey? Toma, a ver Un potrecito Te vamos a hacer un potrecito gourmet Bien pasado de lanza Por 100 pesos ¿Cuándo has visto eso en la vida? ¿Eh? Nunca Jamaica Jamaica Run ¿Te acuerdas de este comercial? No Tampoco Nada Ya está Qué elegante Transición Vale Bueno, no dimos el resultado así que estamos esperando como si fuéramos una licuadora Pero si ustedes tienen la posibilidad de molerlo Muélalo Esta madre es como si fuera una pasta ¿Me explico? Con esto es suficiente para que salga, ¿no? En este caso vamos a incorporar el queso crema ¿Puede ser el queso crema? Sí, sí, sí ¿Qué estás haciendo? Pero ahorita va a ver, ahorita que lo pruebo Vamos a ver Se te quita esa pinche carita ¿No? Sí, sí, sí ¿Y el mismo proceso? Vamos a proceder a incorporarlo Como si fuera masa para tortilla Cochinero ¿Pues se ve cochinero o no? Sí, se ve un radio en el cochinero Sí, sí, sí Se ve un radio Se ve un radio Pero Cuando esté en tu lengua Vamos a ver si es cierto Si es un cochinero Cuando la tengas en la lengua En la boca Vamos a ver si es cierto Que es un cochinero Ya dijo Kirin, ¿no? ¿Te la vas a comer toda? Ya está Transición de nuevo Sale, sale, sale Es un cochinero que soy Vamos a lavar la ropa La ver Parece jabón de Jabón lirio Es un cabón lirio rayado Jai, Jai, pruebe en este mare Pruebame esto, pruebame esto Pruebame esto Pruebame esto Pruebame esto Pruebamelo ¿A qué sabe? Sácale todo el mercurge Ya valió Sabe como a jabón va Pero está bueno ¿Rabón lirio o qué? Algo así Está raro Te pudiste a lavernes No, pues está bien Por 10 pesos está bien 17, pero no está abriendo los hijos Chau, chau Ey, ey, ey Pero estamos haciendo un estudiambre Mira A caballo regalado No se le ve el fundillo Sí, sí, sí ¿Me aplico? ¿Y cuando se duerme? Se me va a la ver Una vez que tenemos la pasta ¡Ey, Stalin, Stalin! Ay, un culero Me estás descontrolando, Bernie Ey, cálmate, ya, ya Starling, Starling Tomas una bolita con una cuchara Y cállate al pinche 5, baboso A la verga ¿Cómo van a hacer esto? Estamos a ver, si siento Estamos ¿Cómo van a hacer esa bola? Van a querer de esto En vez de ferrarlo, che Vas a querer regalar esto a Navidad Tanto así Bernie, sí salió una bola, güey Para ir en torta de camarón, güey De la que se llama Torta de papa, torta de papa Ah, señor del viejo de la jefa Sí, buen amor Un saludo, jefa Si está viendo esto Un saludo para que necesite el pan y queso ¿Viste? ¿Viste? Déjame esa bola Eh, güey ¿Se ve chila, va? Sí se apetece, güey Parece como arroz con leche, güey Ahorita vas a ver, güey Falta refrigerar Tranquilo Entonces, esperemos el proceso Ya que estén todas terminadas Puro para adelante Transición Bueno, mi niño Y así quedó las bolitas Que preparamos con el queso crema Las viñas Güey, se ve muy bonita Déjame te digo Está muy bonita, güey La presentación Espérate que la pruebe, güey Ya está Esta es la presentación Nomás Vamos a refrigerar ¿Por cuánto tiempo? Una media hora ¿Media hora? Nomás para que macicen Ah, ok ¿Sale? Sale Sale Raza, ya han pasado Alrededor de 30, 40 minutos Aunque podrían ser más Para que tenga mejor consistencia Pero vamos a sacar nuestro producto Ya para entregarlo aquí al staff Y así quedaron Cerva, serva, 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 serva Grábame esto, grábame esto ¡Shh! ¡Beeeeee! ¡Qué buen manjar, eh! ¿Te gusta? ¡Shh! Me encantó ¿Lo probamos nosotros primero ¿O le damos un hombre? Como ensalos Resolves, servolves Pues dale Raza, venga Vamos a probar esta madre Prueba esto, prueba esto, prueba esto A ver, pues dame, dame A ver En culpa que esté aquí a costar Pero... No, 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 no Ah, ya, 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 ya ¡Eh! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pruébalo bien ¿Qué está? ¿Lo aguantaste? Es un póster tropical Un postel tropical efectivamente ¿Qué es lo que tiene? Amor Coco, piña y amor Me gustó, eh Coco, piña y filadeo es todo Se me antoja que estuviera congelada Congelada completamente Ahí la dejamos ahorita Es que como que sirve para... Prueba, prueba, prueba Un día a ver tipo de vaca No, si saque el Halloween, no muy bueno Es agradable el sabor que maneja Si, 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 si ¿Tú ya lo habías probado, desgraciado? Está muy bueno Me encantó Me encantó ¿Quién te dijo la receta de esta, güey? En TikTok, dice La acabo de ver en internet hace 30 minutos Ahora déjame probarlo, amigo Yo de la gente nunca los he probado, güey Te lo juro, pero me pareció interesante La mezcolanza, vamos a probarlo Es una receta ganadora Está cremosa y como crujiente, güey Es una combinación ganadora Pero no empalaga, güey Machín Una recetita winner Siento yo que Saca el Halloween machín, güey Con ingredientes de mejor calidad No, así Así se va A lo mejor Si hubiera tenido un poco más de queso pila Pero como hace estudiando A ver, agáramos una, agáramos una Se comprende que tenga pequeñas cantidades de... De todo De producto Pero Sebastián Elizalde Me dice que está ideal aquí, güey Si le pone más queso crema En vez de que se va para hoy Me dice más ideal ¿Me explico? No Es muy chiquoso, pues Es que es de gusto ya Ya, ya estamos peleando del gusto Así es Ahí déjamelo si no te lo vayas a comer Pues ahorita los lo dejo ahí Para que se congelen a la virgen No es tan bueno, güey Ya que veas como los hice Ya no los voy a querer No, güey No, güey Esto es la real El jabón El jabón, el jabón libre Y bueno, raza Este fue una receta más exitosa en esta ocasión Ey, quiero hacer uno de esta contigo, güey Víjame uno de hambre Hay que filmar, güey Siendo albañiles Una comida albañil No Vamos grabando Un taco pateado Ya, ya sé qué podemos hacer Huevos montados, ¿no? Y la huecha Un día trabajando albañil Tú haces esa onda de la comida La comida Pierda A ver Continuamos Queda ya Pactado Pactado Entonces Sigan sintonizando este canal Porque continuamos Chale